Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a estar en Montreal, Canadá. ¿Cuándo? El primero de mayo. Muchas personas, amigos venezolanos allá en Montreal, se recuerdan de Eudomar Santos, de por estas calles. ¡Qué es lo que tapa sopa, bichito! ¡Qué es lo que tapa sopa, mi gente! Bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Y nos vemos el primero de mayo en Montreal, Canadá. ¡Qué es lo que tapa sopa!